¡Suscríbete al canal! ¿Guardarlo para el Clásico? Algo así, escuché, no sé si es oficial eso, ¿no? O sea, pero venía de entrar y jugar muy bien. Sí, venía de ser... Le hubiera servido, 20 minutos, la cancha estaba buena, no era una cancha mala. Contrario, sorprendentemente bien la cancha, espectacular. Sí, sí, sí. Porque antes comerse jugaba en Moyo Bamba, ahora juega en Tarapoto. Claro, pero sí, o sea, puede ser. Pero ya con los que tenías, a mí me sigue sorprendiendo que no haya entrado otro definidor frente a ese problema que estabas mostrando que era la definición. Valera no estaba en un buen día y si, por ejemplo, Calcaterra no tuvo un gran partido, más allá del pase que le pone que es espectacular a Valera, y se es capaz de sacarlo para cambiarlo y darle otra fluidez al juego, o otras ideas, o poner a alguien que de repente entraba mejor que Calcaterra, ¿por qué no Valera puede salir y entrar a Herrera, por ejemplo? No darle 3, 4, 5, sino darle 20, 30 minutos a Herrera. Entiendo que si el que está detrás de Valera es un juvenil que recién empieza, ok, no, pero era un buen partido para darle más minutos a Herrera, ¿no? Sobre todo en un partido en el que... No creo que Herrera esté para menos de 30, porque si no, no lo llevas. No, claro, no, y ha jugado los partidos de práctica, ha jugado tiempos enteros, ¿no? Entonces, antes de que llegue Valera, jugaba Herrera, por ejemplo. Y siendo un tipo, a ver, con la jerarquía de Herrera, seguramente habrán sentimientos encontrados, ¿no? Con ver estos goles fallados de la U y que lo pongan faltando 5, debe haber sentimientos encontrados. Sí, a mí igual, o sea... Además se le vio con ganas, ¿ah? Cuando entró Herrera esos minutos, se le vio, de hecho, en alguna retrocediendo para recuperar, o sea, se le veía con ganas de querer hacer algo para matar el partido. La semana pasada analizábamos la cantidad de gente que tiene en el medio universitario, la cantidad de opciones que tiene en la mitad de la cancha. Entró Celi también. Entró Celi también. Tiene 8 jugadores para 3 puestos, ¿no? A veces la abundancia también te genera problemas. Porque empiezas a sentir que le tienes que dar oportunidad a todos, y que si uno no está en un gran partido, y de repente, aparentemente, podría haber sido apresurada la decisión de sacarlo a la luz del resultado, ¿no? Evidentemente, como el periódico del lunes, sacar a Calcatarra y perejés en ese momento. Pero tienes la opción de Gibney y de Kispa. Entonces, es una tentación muy grande tener en el banco buenos jugadores, porque dices, ahora los tengo que meter y no siempre salen bien. Sí, de acuerdo. Es un golpe duro para la U por el tipo de partido, porque no es que la U hizo todo mal y como consecuencia perdió. La U sigue mostrando cosas interesantes que se extienden a lo del debut, pero hoy día falló en algo clave, que es la definición. Claro. Clave. Totalmente. Y después, lo de atrás es más comprensible. Esa defensa no se conoce. Di Benedetto, Rivero, Sancajima, el año pasado no jugaron juntos. Sí, pero ahí discrepo, porque las decisiones de Rivero no tienen que ver con... Con el funcionamiento. Con el funcionamiento, sino con decisiones suyas. O sea, por eso te decía, no fue una, fueron dos, fueron varias. Pero eso es más evidente, porque el compañero también se equivocó. No, pero es muy vemente. Rivero es un jugador vemente, que tiene temperamento. Es más, una de las cosas que ha destacado, compañero, de por qué le gusta, es por eso, no está capaz de... No, sí, se le ve. Pero dentro de eso, se nota que es un jugador que va para adelante. Va muy a ser. Los cuatro defensas no estuvieron juntos la temporada pasada. Hay alguna defensa del torneo cuyos cuatro defensores, como el Diego y la U, cuando entre Corso, Cabanillas y Corso, habrán jugado juntos. Pero igual no necesitan demasiada comunicación, porque están en extremos opuestos. Pero no es común que cambies a los cuatro defensores titulares. Sí. Igual no le atribuiría a eso la... Pero sí se evidencia más su error, porque acompañando el error de Riveros, está el error de Ancajima. Sí, Ancajima creo que ha cumplido muy bien cuando le ha tocado ir al ataque, pero ha mostrado algunas deficiencias que, por ejemplo, Corso tiene mucho mejores que son los defensivos. Corso está para jugar, ¿no? No, todavía no. Pero este man fue al banco, pero jugó el otro día. Jugó, pero jugó dos minutos. A ver, Corso no ha hecho la pretemporada con la U, porque ha estado lesionado, o sea, con el problema. Entonces, él lleva unas semanas de entrenamiento de pretemporada recién, entró tres minutos el otro día, o cuatro, contra Cantolao, y no juega un partido desde octubre de 90, ¿no? Entonces, más allá de... Yo considero que el apellido en partidos como el que vienen es a veces más importante si es que ya estás en cierto nivel como para poder jugar, pero también podría traerle problemas, ¿no? No está al 100%, no está bien, no ha hechole una pretemporada, o sea, no está a la par de todos los demás. Hay que ver si va a jugar o no.